Mi esposa encontró en este montículo de arena de construcción un pichón de cuculí acechada por los gatos y lo recogió y lo recogió. Uy, está con el quema. Trae el agua para acá. Tómale fotos. Agüita, agüita, agüita. Agüita, 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 agüita. Mami te ha dado conmigo y da. A ver tu piquito. Mucho hambre tiene, ¿no? Tiene hambre Ay, chico, mi chico Chico, mi poquitito Está buenito tu pancita Tienes que aprender a comer, ¿ah? Ay, no, muy grandote Chiquito, chiquito Ya, pásate, pásate Aquí este, ¿qué eres? Aquí este te vamos a dar, ¿eh? Ahí está ¿Lobita? El otro loco Oye, ¿qué chica? Ay, está tomando su abuelita, ¿ya? Ya está Ya está Mi muñequita Chiquitín te llama, dice César, ¿ya? Chiquitín te vas a llamar A ver, chiquitín, come, come, chiquitín A ver, a ver Ya, muy bien, muy bien Ya Hay, ¿qué pueden ver? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!